Hola que tal, yo soy Jan y sean bienvenidos otra vez a otro nuevo video Si señores, seguimos con el especial de Halloween 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 En fin, mis queridos amiguitos, vamos a jugar el juego llamado... Junghyun Nightmares O... Neymar es... Británico por la cual Barney, mi futuro está en tus manos Yo voy a dejar a Barney aquí Así que... Comencemos a jugar Vamos a darle Star Knights Mierda, pero que carajo es esto Si gustan, apago la luz para que... Bueno, es que... Pues... ¡Uduhh! Why,... H fuck, que es esto ¿Que es esto, que si que es eso HOX ¿Qué es esto? ¿Que es esto..? ¿Qué es esto, ct' es esto...? Ok ok... Ya mire, estamos en... en una especie de What the fuck No sé cuál es, no entiendo, ok. Supongo que tengo que abrir esta puerta. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿La cerramos? Es que no veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Ah, supongo que tengo que ir. A ver esto. Ya, miren. Mientras voy avanzando les quiero comentar que este juego es como un laberinto y tienes que escapar de un laberinto, obviamente. Y pues nada. ¿Qué es esto? Hola. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ok. ¿What? ¿What? Dice there no something? What the fuck? Es que no hay una linterna por aquí o algo. Ok, ok. Estoy tenso, estoy tenso. ¡No! ¡No! Me está jodiendo. ¿Comenzamos el game con un escribe? No. Es que esto tiene mala pinta. No. Tiene mala pinta, tiene mala pinta. ¿Qué era eso? No. ¡No! ¿Te moviste? Es que está tenso. Está demasiado tenso. Yo estoy tranquilo. Hola. ¿ Yahoo! Escri vitina por favor. Escri menos. ¡Ah! ¡Ah! Estoy con el volumen al 100%. Si quiere vivir lo que yo vivo, por favor, pónganse audífonos. Es que voy a morir de un susto en serio con este otro. ¡Noooooooo! ¿Qué es eso? ¿Me hemos visto? ¡Ferra! Es que este es un laberinto Es un laberinto No, en serio En serio, en serio, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo Ok, nos calmamos ¡Oh! ¡No! Es que no sé a dónde ir Es que tengo que encontrar la salida Si no, no puedo Ok, tranquilo, tranquilo Ok, tenemos que salir de este laberinto Dios Yo esta puerta la dejé cerrada No, ya me perdí ¿Dónde está la puerta que abrí? Esta es la puerta que abrí ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Es que? ¿En serio? ¿Me vas a matar de un susto? ¿En qué vamos a avanzar? ¡No! Esta vez ya no Esta vez ya no La primera sí Pero esta vez ya no A ver, tranquilo ya Tranquilo Todo se va a solucionar Ya Vamos a ir de frente Somos machos ¡Somos machos! Somos machos Vamos De frente De frente De frente De frente Ok Acá sí tenemos que Voltigar Sí o sí ¿Qué es esto? A lo mejor Tenemos que encontrar Como objetos ¡Claro! Para que nos ayuden A escapar Pero bueno Lo que pasa es que No se ve nada Bueno, sí se ve Porque no Ay, no Es que no entiendo No entiendo Ok Vamos por aquí Ok ¡Ah, ya! Al parecer tenemos que Encontrar todos los objetos Que veamos O algo así Ay, es que debe haber Un arma aquí O algo No, no sé Estoy, estoy perdiendo el tiempo Que, que, que Tengo miedo ¡No! ¡Ya! ¡Puedes cagar! Ya, ya me canse Ya me canse ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a atrapar, perra ¿Dónde estás? Ayúdame, por favor Ayúdame 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 Ayúdame, no, no, no Estoy, estoy tenso Estoy tenso Ya, ya, ya no doy Ayúdame, no, no, no Ayúdame, no Yo lo llamo Ay maldita ¿Saben que? Vamos a acabar con esta cosa Unos momentos despues Por que? Creo que es el fin del juego o no Bueno si quieren que haga otra segunda parte por favor Dejenmelo aqui abajo en los comentarios Y este perdonenme porque estoy hablando asi este Todo tenso o nervioso Pero bueno si quieren la segunda parte por favor Dejen su like 50 likes Que sea la segunda parte definitivo O otro juego como que ustedes quieran Y pues nada Yo ya me voy Esto ha sido el especial de Parte 2 y probablemente se venga una parte 3 Quien sabe Yo soy Yang y me despido Hasta un proximo video Barney por favor despidete de todos Chau ¿Qué carajos? ¡No! 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 ¡No!